¿Cuáles son los puntos importantes que tenemos que aclarar? ¿Cuál sería el precio de adquisición? ¿Cuáles son los puntos importantes que tenemos que aclarar? Y me alegra, el doctor Francis Contreras lo repitió varias veces y contundente en eso, que es bien importante que la población hondureña esté clara que el gobierno va a poner el control para que no se pongan vacunas que sean falsificadas. Entonces, si el que pretende traerlas cumplimos con esos requisitos y demostramos que son vacunas reales fabricadas por ya sea el Instituto Gamalaya, AstraZeneca, Moderna, etcétera, cumplen y son vacunas reales, el gobierno va a dejar la introducción. ¿Cuánto sería el costo? Aproximadamente, no quiero decirlo mucho, pero podrían dar las dos dosis en 2.000 empiras, pero falta saber cuáles son todos los requisitos. La capacidad, lo que tenemos la posibilidad de traer es esta un millón de vacunas. ¿Y desde cuándo podría estar esto? Según lo que tenemos información, podría ser de 40 a 60 días, que nosotros una vez que pongamos la orden y que sigamos y cumplamos con todos los requisitos que establece la ley, podríamos nosotros tenerla. ¿Ustedes han tenido pláticas con ellos y qué es lo que les plantea para poder tenerla? Sí, hemos tenido pláticas con el gobierno y con las farmacéuticas, con la gente de Rusia y lo que nosotros necesitamos es tener claras cuáles son los requisitos para, en base a eso, comenzar a hacer los trámites. ¿De la compra directamente a la fabricación? Así es, así es, directamente a la fabricación, al Instituto Gamalaya de Rusia.